. . . . . Procura coquetearme de más No te paro de lo que te haré Procura se parte de mi Y te aseguro que me junto en ti Procura no mirarme de más Es como jugantando ¿Cuánto has visto jugantar, weón? Weón, se me laggeó la wea Se me laggeó, brígido, weón Pero el Chirumare la acabó Pero ¿por qué no le...? ¿Qué tal bot cool es arma? No, vamos Ahora Camilo ¡Eso! ¡Mierda! ¿Qué va a ser peluca, weón? Me hago pelo, weón ¿Verdad que soy programador, po, conchetumani? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el... El... El señor que hizo los monos, po, weón Pero... Pero yo dije, weón, me hago pelo, nada más, weón No puedo ni... No puedo ni un insulto, nada, weón ¿Qué pasó? ¡Muero, guay! ¡Fuera, cabello! Jajajaja Bueno, cabello Pero culiao estoy al lado, weón, literal Estoy al lado, weón Me vi marcado, como está un weón ¡Oh, este chancho conchetumare, no sé... ¿Para qué tiene ojo? No sé cómo salió esa pelota, culiao ¡Qué buena pelota! Lo hiciste, lo hiciste grande delantero weon golazo mierda vamos conchitumare Dale eso, cansa tu mono Pero que a mi lo estas pidiendo la piche, el culeba tiene 3 weones menos va la peor salva Lo estoy pidiendo alta weon Lo estoy pidiendo un pasarras Pero weon esta a la conchitumare de la jugada weon Pero conchitumare como tal weon queris tenerla siempre Ya lo viste ya weon ganado Lo estoy sacando weon No termina nunca el partido Tranquilo que nadie la piba todavía Que nadie la piba Eso eso aguanta, nooo Que nadie la piba Oh pero ganamos weon Che tu madre hermano Suportaste ganado Si, si weon No Fora Fuera Fuera No esta enche tu madre No mas una sincera neta Lo imágen Lo imágen Lo imágen Fuera No, no te creoooo ¡No! ¡No! ¡Uy, weón! Ese cuchillo está como a 15 segundos atrasado en ese rumbo ¡Weón! Se me está la cuba, se me laquea entero, weón ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Bio lazo, coche, tu madre! ¡Hasta que salió el golpe de agua! ¡Ahora que se viene el precio 8 de octubre! ¡Esta fue un ojo! ¡Jajaja! ¡Ale, weón! ¡Ay, vos está al escrito! ¡Me echaron! ¡Qué pasó, weón! ¡Me primera roja! ¡Puta, me fui la maraca! ¡Gracias! ¡Pasar el salelar! ¡Ya, vos falta un culiado, no lo dejís pasar! ¡Pos, concha de tu madre, weón! ¡No lo haces, no lo haces, hermano! ¡No lo haces, weón! ¡Todo reculeado, hermano, weón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Estoy bien, está bien! ¡Pasará, pasará, pasará! ¡Perdón, dale! ¡Un asunto! ¡No, conchetumare! ¡Sí, juan! ¡Usted es el siguiente cuchillo! ¡Dale, juan! ¡Un asunto! ¡Aaah! ¡No, aah! ¡No, aah! ¡No, aah! ¡Cuchillo! no me echaste a perder el control cierto vos jajaja no pebele, Solari gol Solari gol Solari gol gol de pie el nuevo gol al final le llego asi como de El gol de la permanencia De ascenso, que permanencia, nos vamos esta liga culia charra Ahora Quiero, quiero, quiero Saltare, aca Tome Ale, salva, 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 salva Pégale Golazo con chico, ale Medio pase, buen Tome mexicano culiao Es que, es que, weón, la pelota a veces llega a Churazo, weón Que este Barcelona, weón Estaba el gol del salva, weón Oh, que bueno A la baldía la paro No, weón Pero, weón, bot culiao Bien, Edgar No, 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 no No, 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 no Vamos, 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 Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale No, ¿quien la pidió? Vamos, que chico, dale ¡Bien, weón! Nos vamos de esta liga culia, gente ¡Vete! Bien ¡Edgar! ¡Ohhh! ¡Ohhh!!! ¡Ohhh! ¡Es bueno! ¡Ohhh, man, o no! ¿Por qué no es posible? ¡Es solo no! ¿Por qué no, duro maldito? Conchito man, estoy solo, weón. Mira, pues weón, si no vas a ir a una, estoy mirando. Oye, ¿vos tenis ojos, weónau? Estoy mirando ante el teo. Que, weón. Corre, maraca, julia, corre, corre, maraca, corre, maraca. Ojalá, el Ryan, no tengo manos cortes, weón. Weón, te la pasé y te dieron una zancadilla, weón. ¿Qué? Te caí. Uy, qué error de atrás, braaaas. ¿Qué? ¿Para dónde o Blanc? ¿Volancé? ¿Para dónde o Blanc? ¿Qué? ¿Para dónde o Blanc? ¿Volancé? ¿Para dónde o Blanc? ¡Ah, ahí le sale a ese perro, coche de tu madre! Chúbame el pico, juego culeado, weón. No, si la tiramos larga. Eh, no, ya, 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 ya. No, no, ya, 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 ya. La salva, quedamos los dos arriba. Ah, shit. Here we go again. Atencion, Nailaaan! Como las de coche de tu madre, weón? No, 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 no! No, 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 no! Puta no me la da a mi, weón, estoy ahí solo, weón. Has marcado, weón. Estaba solo, weón, al medio. No, mentira! Oigan a Camilo, gracias por perderla Ah se va a julear, te vienes a julear, te vienes a julear No, se vio a apretar el X pa'l lado Si, pero los compañeros que no están marcados, hueonados Marcados, hueonados, el cubador va en carrera ¿Qué ha pasado? Ya, ya, dejen de belear, coches de tu madre Vamos, vamos, juegamos, juegamos Camilo Puta la hueá Venga, no se la di, hueon Esto se nos paga como juleado Puta, la hueá Camilo juega Puta, el perro culeado se va, hueon ¿Qué pasa, hueon? No le va a jolguiar Camilo, hueon Ni una hueá, culeado ¡Noooo! Me estoy huellando, hueon Pero, hueon Chirumare PASA PEDALE ¡Noooo! ¡Pero Camilo, culeado! No, yo le puse que la reventara Buena, 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 buena Chocase Chocase ¡Mira, mira! Argentinos, juleados Chupenla todas ¡Ságuenme a usted la leche, hijos de la madre! ¡Saca leche! ¡Vengan a sacarme! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Oh! Cegar ¡Fe gusto neuronal! En la noche En el cielo En el cielo En el cielo Fue un poco En el cielo ¡Ahhh! ¡Qué gol haces con el tx2 ¡Ahhh! 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 Aaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Bromachetumare Aaaaaaaah Pero conchetumare si se la quite Pueon La wea falsa Párquero culiao La ve pasar Dale mierda, dale, dale, dale It does ripple Through my face Make some name There's a sun In my soul It's the same It's the same It's the same If you and me Have a change Moving on now Aaaaaah Por que conchetumare weo Yo no me de pico, por que lo reculeado weo Dale conchetumare dale 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 Mira el grumo maravos que nos va a ganar Type Cuean Deloyo, vamos Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Graasaaa Conchetumare weoon Helio Oh, 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 oh O sea, profunda numas ¿De por a te matos, cafetumare weon? On the way Luckily It's the same Conchetumare have me behind Me ve corriendo we Queray Hijo de puta, aguanta, me voy a posicionar que yo iban a alcanzar Dale, que me arre un rato a estos huecos, juleado Que le... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Pégale! ¡Noooo! Un negro re juleado, weón ¡Noooo! ¡Noooo! Espera, espera ¡Daaaaaar, que no culeado! ¡Con una victoria! ¡Noooo! 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 ¡Vamos! ¡Joder, mierda, vamos! ¡Pégale, pégale, pégale a la patá! ¡Pégale a la patá! ¡Pégale a la patá! ¡Noooo! 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 ¡A hueonado! ¡A hueonado! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Salfa conch tu cara hueonado! ¡Noooo! 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 ¡Nooo! Si no la vamos a entrar la wea Pasamos con lo justo wea